Hola, y me encantó venir a conocer este lugar porque miren, tienen obras de arte espectaculares. Estuve viendo y unas son hechas con aerosol, con acrílico y lo que más me gustan son los colores. Y hablando de estas obras, tuve la oportunidad de platicar con algunos artistas y emprendedores en Guate que me contaban lo difícil que es exportar sus productos. Y por ello aparecieron los genios de Uts que brindaron una solución a todas estas personas. Así que echemos un vistazo a la historia. Hola, yo soy Jonathan Porta y junto a Huber Benfeld y Sergio Najera hemos creado Uts. Uts inicia en el 2014 cuando mis socios y yo decidimos emprender buscando hacer cambios positivos en la sociedad guatemalteca. Uts significa bien o bueno y esta palabra representa lo que queremos traerle a Guatemala. Iniciamos como una empresa de calzado, sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que Guatemala es riquísima en productos creados por artesanos talentosos y no necesitamos competir con ellos, sino apoyarlos. Nuestro primer emprendimiento nos permitió identificar una necesidad del mercado. Los pequeños artesanos guatemaltecos no contaban con una logística accesible para exportar sus productos, por lo que decidimos reenfocar nuestro negocio. Y es así como Uts se convierte en una empresa de comercio electrónico que tiene dos unidades de negocios. Utsbox es la unidad que nos puso en el mapa guatemalteco. Es una empresa de logística a través de la cual garantizamos a los pequeños artesanos la entrega de sus productos en cualquier parte del mundo. Uts Market ofrece una plataforma de comercialización en línea para los pequeños artesanos. En Uts visualizamos un futuro en el que todos los artesanos tengan acceso a vender en línea contando con las herramientas necesarias. El esfuerzo ha valido la pena. Hoy, Uts es una empresa sólida y en el 2017, Agexport nos otorgó el galardón a emprendimiento innovador del año. Como emprendedores cometimos muchísimos errores, pero también aprendimos a responder a las necesidades del mercado. Por eso, te compartimos estos consejos para cuando quieras emprender. El tiempo correcto nunca llega. Nadie se levanta pensando, hoy voy a emprender. Si ya tienes una idea de negocio y tu segmento del mercado identificado, ¡arrancá! El día correcto para hacerlo es hoy. Toma en cuenta la inestabilidad financiera. Al iniciar, no tendrás un sueldo fijo y puede que tengas que mantener una fuente alternativa de ingresos hasta que tu emprendimiento se estabilice. Nunca va a haber un plan que se cumpla al 100%. Si no eres flexible, puedes quedarte estancado, quebrarte, rendirte en el intento o incluso hacerlo mal. Tene en cuenta la importancia de trabajar en equipo. No existe una persona que pueda hacerlo todo dentro de una empresa. Elige a personas que te complementen, te reten y en quienes puedas confiar. Cuida siempre tu actitud. Recordá siempre que tu producto no lo vende en tus palabras, sino lo vende tu actitud. La gente no le apuesta a una idea, sino le apuesta al emprendedor. Seguí probando y eventualmente aquello que te ofrece resistencia cederá o finalmente aprenderás a enfrentar tus retos. Esto es UTS, la nueva empresa de logística en Guatemala. Somos jóvenes que empezamos con un sueño. Te invitamos que hagas el tuyo realidad.